bienvenidos al episodio 144 de república web y me acompaña ahora hoy en vídeo porque nos estamos grabando en vídeo ha montado david vaquero ha montado ha hecho montaje para que estemos también grabando esto para youtube y tengo a andros en valencia como estás andros muy barbado mucho pelo bueno david me sigue ganando es una pena pero sí pero tú estás tú estás arreglado que es diferente yo estoy peludo estoy despeinado pues muy bien pues aquí estamos ahora nuestros amigos de youtube nos podrán ver si a ver qué vamos a ver hoy y tengo a david vaquero el mago de youtube en salamanca cómo estás david hola muy buenas cómo andáis chicos y hablando de radar ya para terminar con el episodio y para justificar que la semana pasada no trabajamos vamos a poner también algo de radar no muchachos ya le damos la guinda al episodio yo perfecto pues venga david arranca vale pues mira yo traigo tres bueno vamos a mencionar dos cosillas y luego ya dejamos lo del mercado laboral de bakery de fronte para otro programa vale entonces te traigo un par de noticias que me parecen muy importantes no uno que lenovo se pasa a linux fedora y ubuntu es decir lenovo hay una gama completa de workstation es decir de estaciones de trabajo de sobremesa y una línea completa de portátiles que son los portales de stingpa de la clase p sobre todo los p53 o sea casi todos los de gama alta de de renovo se va a poder instalar pedora y se va a poder utilizar ubuntu de manera oficial y certificada lo cual a mí me parece muy importante porque hasta ahora prácticamente salvo el caso de slipbook que estuvimos probando otros otros portátiles como los de system 76 y temas de ese estilo el único fabricante vamos a decir mundial no de gran escalada era del que ofrecía workstation tanto de escritorio como de como de portátil con linux preinstalado en este caso ellos utilizan ubuntu o sea que en ese caso lenovo da como un paso muy importante a la hora de hacer todo ese tipo de cosas entonces es muy interesante lo que es la lo que es la nota de prensa no es no es una nota de prensa reciente es decir no es algo que que ha salido hace hace poco tiempo sino que es del 2 de junio como de hace una semanita o una cosa así pero pero bueno creo que es muy importante que haya empresas de ese estilo que se decidan hacer hacer portátiles entonces recordamos que los timpa era 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 la era la marca que terminó por comprar lenovo a ibm si es uno de los portátiles de gama bastante alta ya que en ese sentido si me parece muy importante que empresas importantes apuesten por la utilización de este tipo de sistemas operativos y aparte que van a hacer todo es decir van a aportar sus paquetes a ubuntu y a fedora van a aportar lo que son los drivers para el kernel es decir que no solamente se van a limitar a instalar linux en sus ordenadores sino que les van a dar un soporte que va a poder actualizar la firmware directamente dentro de dentro de linux o sea que me parece que es un paso muy importante y que la gente o sea que son las típicas cosas que si no estás un poco pendiente pues se te escapan y que creo que es muy importante y luego por otro lado voy a comentar que claro yo estoy ahora mismo montando el set de grabación de muchos de desarrollo entonces claro tengo uno de los problemas y es que yo la cámara que tengo es una sonida para 6.300 para poder grabarme pero tiene el problema de que no tiene una una pantalla de estas que es una batida es una cámara de puta madre con un autofocus brutal que graba en 4k y todo lo que tú quieras pero no tiene la pantalla que es que es abatible entonces bueno pues gira hacia ti claro que se gira hacia ti que tú te puedes grabar a ti mismo en formato blog la milla por ejemplo si que lo tiene que viene muy bien porque te permite rotar la pantallita y para hacer picados y contra picados también sí exacto si esto es entonces bueno pues hay un software que he sacado son y que se llama email y me jines si no lo conocéis que tiene tanto su versión de escritorio como su versión móvil y lo que te permite es que tú puedas actuar con una especie como de control remoto de la cámara pero que funciona genial que está funcionando brutal no entonces que lo puedes instalar dentro del escritorio entonces puedes capturar puedes editar o sea es un software como bastante completo y que no puedes llegar a utilizar por ejemplo para que para que tú por ejemplo si quieres hacer una retransmisión pues por obse por ejemplo a youtube o a twitch o lo que sea como tiene la aplicación de remoto y captura la imagen pues puedes capturar esa parte de la pantalla y introducirlo dentro de tu dentro de tu stream no entonces creo que es algo muy interesante porque no te requiere ningún tipo de hardware externo normalmente para hacer cosas de ese estilo tienes que cogerte una captura del hdmi que capture en tiempo real lo que tiene la cámara y te lo convierta como en una especie de cómo decirte como de captura de vídeo no sí que luego puedas utilizar para tus streams y en este caso bueno tienes una trampita que te permite hacer eso de una manera mejor no es decir de una manera sencilla al menos para este tipo de cámaras entonces es algo que yo no conocía que me ha costado mucho conocerlo que puede resultarle interesante para todos aquellos que quieran strepear o grabarse a sí mismos con este tipo de cámaras que puede ser muy interesante para grabación de cursos y temas de ese estilo entonces creo que podría ser interesante pues yo de momento esa sería como las dos noticias que dejó para el radar para hacer temas así muy bien pues venga ahí quedan y android que tiene que tienes por ahí aparte de ese maravilloso framework con esto ya tengo para 10 episodios pero va voy a añadir dos más que por cierto david eres el señor del hardware nos traes cada cosa a mí me da ganas de coger la billetera que sueltas un enlace en el radar y no tiene enlace afiliados toma ya bueno pues a ver yo traigo primero una forma de generar html que se llama pug y alguno me diréis pero vamos a ver andros eso tiene más años que php bueno sí es verdad pero hasta hace poco no lo he empezado a gastar y me está gustando mucho lo he gastado para un par de páginas muy tontas también lo quiero decir la sintaxis me recuerda muchísimo a sas en el sentido de que todo funciona con tabulaciones todo en línea tiene sus propias herramientas por si tú quieres hacer condicionales o si quieres hacer tus propios bucles incorpora también la posibilidad de coger un archivo de markdown y convertir en html la página web no es muy bonita pero los resultados y lo son entonces creo que puede ser una buena herramienta por si estáis cansadísimos de estar buscando donde diablo se cerró mi dip o por qué me falta esta comilla aquí pues nada hacéis como hicimos todos con con sas migramos a otra herramienta que nos agilizaba esas tareas y la segunda herramienta que he traído viene directamente de hacker news es un navegador web que integra varios navegadores webs pero en diferentes resoluciones a ver suena muy periodístico el titular que he dicho pero no es más que un electrón es un navegador web que tiene diferentes vistas en los tamaños que tú desees y entonces de un golpe puedes ver cómo va quedando tu página web en todas esas resoluciones de golpe sin tener que estar haciendo eso odioso de ir moviendo el navegador para ver cómo queda sí 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 oye pues mira esto es una herramienta no me extraña que aquí pongan que es que su momento fue el número uno en proud to hunt sí el número uno porque te soluciona una gran necesidad sí y además está sincronizado sabes vas haciendo scroll en una vista y las otras también lo hacen o sea que la verdad es que si tuviera una tercera pantalla lo tendría abierto todo el día ahí sí lo 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 único que sí te sirve para la parte responsiva no pero no te sirve tanto para la parte multinavegador no porque al fin y al cabo todo esto lo renderizas eso es esto está más orientado al diseñador web que quiere ver que su diseño responsive design ya luego tienes que pasar por la cruda realidad irte al safari fifo etcétera pues ahí ahí dejo esas dos cosas pues fantástico venga pues ya termino yo con la sección radar yo traigo un par de cositas la primera es una que ya comenté en el grupo de malditos webmasters y es un repositorio que me llamó la atención por lo completo que es y lo que soluciona mucho la papeleta a la hora de introducirte en una en una capa tan tan compleja como es amazon web services y es un repositorio que se llama the open guide to amazon web services y es un repositorio que te informa de todo de qué consiste los trucos comparativas de todos los servicios que integra amazon web services y oye y como referencia para aprender cositas o para empollarte yo creo que también viene muy bien como acompañamiento para estas certificaciones de amazon web services para darte también una una visión muy global de todo lo que son las tecnologías que incorporan y luego pues oye pues como un repaso general a mí me ha sorprendido lo bien hecho que está y ahí queda para tenerla guardadita y echarle un vistazo o cuando tengas pues oye alguna alguna duda o cuando quieras pues mira por ejemplo que hace cloud watch la web puede hacer esto pues ahí te aparecen los recursos con enlaces directos está muy curradita está muy bien de open guide to amazon web services esta es la primera y la segunda viene en relación también un poco a lo que al episodio que hicimos de sitios estáticos es una página web que se llama de new dynamic de tnd.de ya por supuesto dejamos los enlaces en las notas del episodio y de new dynamic como pone ahí es build beta faster websites o sea construye mejores más rápidos sitios web y es un directorio completísimo de herramientas de artículos de vídeos de foros relacionados con el mundo de los generadores estáticos y del mundo ya en stack tan de moda y ahí está muy bien todo estructurado me parece una guía interesante para ir descubriendo tantas tantas tecnologías que tenemos ahí ahora surgiendo en el mundo este de los sitios estáticos es el ya en stack y nuestra además tener una guía que nos permita pues oye pues tener un directorio en el que descubrir pues mira que hace falta algo de formulario pues mira pues ahí tienes x servicio me hace falta algo de alojamiento o simplemente pues ms no para ver las opciones que tenemos una página muy completa y ya la tengo guardadita en el pocket con lo que otro recurso más para no cerradar muy bien interesante